Hoy os traigo mi opinión sobre la adaptación cinematográfica de Las Pruebas, la novela de James Dausner. Antes de entrar en materia quería darle las gracias tanto a Sansacine como a Aima del canal Millones de Letras porque gracias a ellos pude asistir al preestreno de Las Pruebas. Dicho esto y como tengo tendencia a no llame bastante, empiezo a hablar de los actores para que el vídeo no se haga muy largo. De los actores principales que podemos ver en la película que ya salieron en la anterior como puede ser Dylan O'Brien, Thomas Samster, Kaya Scodelario o Kim Jong Lee que interpretan a Thomas, Newt, Teresa y Mino respectivamente. De ellos no voy a decir nada más de lo que dije anteriormente, dicho esto voy a pasar a hablaros de los actores nuevos. Entre los que quiero destacar a Rosa Salazar que es la que da vida a Brenda, tengo que decir que yo no me la imaginaba con el pelo corto y aunque no se parece a la Brenda que yo esperaba encontrarme, a mi en el libro personalmente Brenda me sobraba bastante y creo que en la película está muy bien metido este personaje, me ha dado la sensación de que es más necesario, me ha parecido una chica bastante expresiva y que se ha metido bien en el papel. Por su parte Giancarlo Espósito interpreta a Jorge que desde luego diste mucho de la imagen que yo tenía de Jorge pero aún así creo que Giancarlo ha hecho un buen trabajo, se nota el cariño que existe entre Brenda y Jorge aunque ha echado de menos un poquito más de complicidad entre los dos. Jacob Loughlin es el encargado de dar vida a Ari, es un personaje que realmente pasa de puntillas por la película por lo menos a mi parecer. En el libro sí que tiene un papel un poco más determinante pero es que la película pasa como algo anecdótico, además que es que el aspecto que tiene el actor no me casa con la imagen que tenía de Aries y ya os digo que su aparición en la película me sobra bastante. Y por último solo voy a mencionar a Aidan Gillen que es el encargado de dar vida a Jameson o también conocido como el hombre rata en el libro. Me ha sorprendido gratamente porque es un gran actor, yo lo había visto actuar en el Juego de Tronos pero aquí se ha metido bastante bien en el papel, aunque tengo que decir que no llega a transmitir del todo sus emociones. Después de decir esto voy a pasar a deciros mi opinión resumida sobre la película. Lo primero que quiero deciros es que la película no tiene nada que ver con el libro, se han inventado absolutamente todo o sea, si vais pensando que va a ser una buena adaptación, mejor que no vayáis a ver la película porque lo que nos encontramos en la gran pantalla dista muchísimo, o sea, han cogido dos detalles, dos cosas del libro y el resto lo han transformado a su gusto, lo cambian absolutamente todo, no se parece en nada. Yo estaba viendo la película y estaba súper perdida porque es que no sabía lo que iba a pasar. Con esto quiero decir que como adaptación es realmente mala, pero como película es muy buena y yo la he disfrutado y ahora pasaría a deciros el por qué me ha gustado como película. Estamos frente a una película bastante taquillera y eso se nota en ciertas escenas que son muy típicas del género de acción, sobre todo por ejemplo en el final. Es un final muy tópico pero te deja con ganas de más, es una forma de enganchar al espectador para que se anime a ver la última parte porque te quedas diciendo, ostras, la que se va a liar. Personalmente creo que las pruebas, tanto la película como el libro, es una especie de transición entre el primero y el tercero. Aún así creo que esta película, la haber adelantado ciertas cosas del tercer libro, no es tanta transición como lo fue el libro, que el libro realmente a mí me resultó un poco pesado y fue el que menos me gustó, pero aún así creo que es una especie de puente que no termina de estar a la altura de la primera película pero que aún así hace disfrutar muchísimo porque es un film lleno de acción, es un no parar casi desde el principio, todo correr, todo huir y eso me ha gustado muchísimo. Además la fotografía de la película, que yo no suelo fijarme en estas cosas, no es algo que destaque pero tengo que decir que es magnífica, tiene unos buenos planos y visualmente es una película buena, es alucinante. Tengo que decir también que el tema de los raros me ha sorprendido para bien y para mal. Los raros de la película son más bien zombies, no encontramos los raros que aparecen en el libro que es la enfermedad que va poco a poco degenerando el cerebro, va haciendo a la gente más irascible hasta llegar un momento en el que están en el lido y ya prácticamente son algo así como zombies. Sin embargo la película ya desde el primer son como criaturas... no sé, es que sí, son zombies, no hay otra manera de decirlo. Son criaturas muy oscuras, muy horrorosas, que se tiran a matar, su único fin es acabar contigo y eso me ha gustado porque le dan un toque de oscuridad al film, pero no me ha gustado porque me gustaban las fases del destello, me gustaba como vamos poquito a poco averiguando como iba y porque era diferente no era tan evidente como parece la película y eso sí que lo echaban falta, que el destello fuera algo menos típico, menos tipo zombie. Creo que han tirado a lo básico, a lo tópico y no me ha gustado, me hubiera gustado que fuera un pelín diferente aunque le quitará un poco más de oscuridad a la película. Un detalle que ya lo dije en el primero, que se ve un poquito al final, pero que en esta se ha magnificado aunque tampoco es excesivo y es la cojera de Newt. Yo como me fijo en esto, porque Newt es mi personaje favorito, lo he visto. Pero estoy segurísima de que si no te fijas pasa bastante inadvertido, aún así yo estoy contenta porque bueno, pues ahí está la cojera de Newt y es como... La banda sonora de esta película, aunque no tiene muchas canciones y son canciones muy parecidas creo que están muy bien elegidas y están muy bien puestas porque acompañan muy bien unas imágenes ¡Todo muy bien! ¡Perfecto! Y eso hace que la película sea mucho más trepidante y que el espectador se meta un poco más en las escenas de acción. Lo mejor de la película es que mantiene un ritmo constante y un ritmo bastante bueno no es una película lenta como podría ser la del corredor del laberinto que hasta que entras en materia cuesta un poquito Esta casi desde el principio podemos ver acción, luego se cambia un poco la cosa, luego vuelve acción y así durante toda la película para acabar, como os he dicho al principio, con un final muy apoteósico típico de las películas taquilleras. En la otra película me chirrió bastante lo que es el doblaje y en esta, aunque ha estado mejor que en la anterior creo que no termina de cuajar con algunos personajes. Y otra cosa que quería deciros es que he echado tan de menos el lenguaje clariano de pingajo, carafuco, foder, verducho... No sé, lo dijeron en dos ocasiones creo y no lo volvieron a decir. Es una característica de los clarianos, es el lenguaje tan suyo que lo he echado mucho de menos y lo he echado en falta. En resumen, nos encontramos con una adaptación bastante mala porque realmente no mantienen nada del libro, se inventan todo. O sea, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Quizás es cierto que no se puede meter todo, pero sí que me hubiera gustado ver ciertas cosas del libro, en la película que he echado en falta. Pero como película, Westbound lo ha hecho bastante bien. Hace disfrutar tanto a los lectores como a los no lectores y no hace falta haberse leído el libro para entender la película porque se entiende por sí sola aunque también es cierto que, aunque te hayas leído el libro da igual porque cambian todo, cambian hasta las cosas del destello así que, bueno, en fin. Dicho esto, yo como película os la recomiendo, es más, yo la he visto dos veces ya y la verdad es que he disfrutado, me gustó muchísimo más la primera. Esta se queda un poquito por debajo del nivel de la primera porque la primera a mí me dejó vibrando de la emoción. Es una especie de puente entre la primera y lo que será la tercera pero como película, sin tener en cuenta el libro, está muy bien, consigues disfrutar durante todo el film y yo os la recomiendo, pero lo dicho, no vayáis con las miras puestas en que vais a encontrar algo del libro. Creo que no me he dejado nada más por decir, espero que os haya gustado la crítica, dadle al like si es así, dejadme vuestros comentarios si la habéis ido a ver, qué os parece. Y yo con esto me despido porque no quiero anoyarme más, así que como siempre, nos vemos en un próximo vídeo.